Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Cooperación Internacional ha destinado un presupuesto de 13.2 millones de dólares para la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. También el Ministerio de Salud anunció su apoyo por el valor de 20.000 millones de pesos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Gerencia de Frontera de la Presidencia de la República sobre cuántos venezolanos han ingresado al Departamento de Arauca. En el tema migratorio, lo primero es que según cifras de Migración Colombia se calcula que la presencia de ciudadanos venezolanos de manera permanente, es decir, con vocación de vivir acá en el departamento, se acerca a 33.000 venezolanos según el último corte que hizo Migración Colombia, que le da 1.102.000 venezolanos en el total del territorio nacional. De esos, de los que están en Arauca, se habían registrado en el registro administrativo 26.261 y a la fecha, es decir, a hoy 13.826 se les había expedido el permiso especial de permanencia. Es decir, estamos en un 50%. Solo quedan dos días, yo quiero hacer un llamado, queremos como gobierno invitar a los ciudadanos que se registraron a que saquen el PEP. Es un trámite gratuito, es un trámite por internet y es un trámite que les permise estar de manera regular. ¿Qué puede haber pasado? Que muchos de ellos no solo tienen PEP, sino también, por ejemplo, tarjeta de movilidad fronteriza. Entonces, también Migración está haciendo esa valoración. En enero nos va a entregar un reporte, cuántos tienen el doble permiso, porque las personas solo pueden estar con una condición en este sentido. El tercer punto es que cuando se abrió nuevamente la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza, se han expedido más de 500.000 tarjetas. Desde el momento en que se volvió a abrir la expedición de tarjeta de movilidad fronteriza, se han expedido más de 500.000 tarjetas de movilidad fronteriza. Eso quiere decir que hay mucha gente que requería ese proceso. También se evalúa el tema de colombianos retornados a territorio colombiano en esta zona de frontera. Necesitamos fortalecer los mecanismos para la atención a retornados colombianos de acá en el municipio de Arauca, en el departamento además, y por eso hemos tomado varias decisiones. Primero, con el programa Colombia nos une a hacer una visita y una revisión de lo que aquí hay, de la oferta de la ruta de trabajo para retornados, a ver si hay suficiente información para ellos. Lo segundo, una reunión que va a ser la gobernación con la registraduría, para conocer qué capacidades tiene la registraduría en el proceso de identificación de los retornados colombianos y de esa manera poder acceder a una mejor prestación de servicio en el tema de retornados. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido en protección a 140 niños en el departamento de Arauca. En niños, niñas y adolescentes, el ICBF nos cuenta que han atendido en este momento en los temas de protección más de 140 niños este año y que hoy en Arauca hay tres niños sin red familiar. Lo hay en todos los municipios de Colombia, así lo encontramos. Hoy en Arauca hay tres niños que estamos buscando de manera activa, con Cancillería del ICBF, su red familiar, porque están en un proceso de restitución por posible vulneración de sus derechos. Pero que encontramos también que tenemos que fortalecer en el departamento las capacidades estructurales para la atención de niños y niñas. Se hizo un censo rápido en las calles del municipio de Arauca y se encontraron más de 133 niños en calle. Tenemos que fortalecer los hogares de paso, los espacios protectores y todos los mecanismos para proteger a los niños en ese tema. En educación, el reporte que dio el señor gobernador, quien nos acompañó en la reunión y a quien le agradecemos su liderazgo en esta mesa, 2.883 niños hay hoy, venezolanos, en el sistema educativo colombiano. ¿Cuál es la preocupación y la tarea que tenemos? Que hay una solicitud de cupo de más de 800 adicionales y ya hay municipios, muy en particular municipios como Arauquita o como Saravena, que ya no tienen, digamos, capacidad. Entonces tenemos que trabajar con el ministerio para mirar qué capacidad de estructura física y de planta docente vamos a tener que adecuar para hacer este proceso. Según Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela, en el departamento de Arauca se ha avanzado en un 100% en vacunación. En salud, Arauca departamento ha hecho el 10% de las vacunas totales que se han puesto para migrantes venezolanos. Más de 60.000 dosis de vacunas en el último año y medio, de las más de 600.000 que ha puesto Colombia, de las cuales el 75% ha sido para niños menores de 5 años. El Ministerio de Salud anunció 20.000 millones de pesos para los hospitales que han atendido a personas de nacionalidad venezolana. Que además hubo de anuncio positivo, trajimos el anuncio del Ministerio de Salud de que prepara 20.000 millones adicionales antes de finalizar el año para dar unos recursos a los hospitales que han atendido a venezolanos y le tocará una parte de eso al departamento de Arauca, sobre todo para los hospitales San Vicente, el de Sarar en Saravena y el de San Antonio de Tame, que son los que han cargado la mayor atención de personas venezolanas. ¿Qué nos pidió el gobernador? Que rápidamente, apenas la gente se acabe de identificar en el PEP, le demos esa información para salir a hacer una búsqueda activa de esas personas que se puedan inscribir en el Sistema Subsidiado de Salud. Los dos últimos mensajes, para darle además la palabra a Víctor, si tenemos algo que agregar en el tema, es el tema de caminantes. El tema de caminantes también se presenta en Arauca, es decir, personas que entran caminando. Ya hay unas rutas identificadas y vamos a trabajar con la cooperación internacional para ver si podemos reforzar los mecanismos de protección humanitaria con los temas de agua y otros temas. Este reporte lo entregaron en la Mesa Departamental de Frontera que se realizó en el municipio de Arauca.